Esta noche la comportará Esta noche no será como las demás Esta noche me quiero espantar De todos los problemas que atacan mi realidad No tienes un tiempo en toda la semana Por el futuro mismo salgo a luchar Diciendo que esta noche me quieres desviar Sabemos que eres el culpable De todos los problemas Sabemos que cambiar es mentira Yo estoy desviando esta noche No voy a tomar Nada me gustó Hechos de los últimos Por eso sé que ahora no nos separan En mi corazón se quiero seccionar No tienes que cambiar mi realidad No quiero soltar Sabemos que eres el culpable Sabemos que eres el culpable De todos nuestros problemas Sabemos que también es mentira De todos los desviar esta noche No voy a tomar ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cuídate de ellos, que quieres controlar Esos instituciones, superando señores Cuentos de partidos, normales los cambiarán Cada uno podrá, hasta no cambiar Vamos a caerla, no caerlo, no voy a caer Ya caerán de luz, como dos pedales Cuentos de sus manos, entre la y dos, para la acción De la alta, hasta no frota toda la locura Como que está y no despeje todo lo que se levantan Para lograr, como una protección La sentencia superior a todo lo que van Cada uno podrá, hasta no cambiar Vamos a caerla, no caerla, no caerlo, no caerlo, no caerlo Ya caerá, no caerá, no caerá, no caerá Ya caerá, no caerá, no caerá, no caerá No denso de gracer a todos los destrozar El odio que les he hecho por todo hizo Rojo de su ¡Nada podrá hacernos cambiar! ¡Nada podrá hacernos cambiar! ¡Nada podrá hacernos cambiar! ¡Más! 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 Maranquilla, maranquilla, yo te quiero, de verdad Tanto caro yo llevo pensando en ti, falta de ser para que te quede dormir Y todo un choral, cuando no hay dos de flor, por eso no quiero vivir en el ser Maranquilla, maranquilla, yo te quiero, de verdad Maranquilla, maranquilla, yo te quiero, de verdad Sabes que me pudo quedar aquí, un nuevo futuro para ti o para ti Y todo un choral, cuando no hay dos de flor, por eso no puedo vivir en el ser Maranquilla, maranquilla, yo te quiero, de verdad Maranquilla, maranquilla, yo te quiero, de verdad Maranquilla, maranquilla, yo te quiero, de verdad ¡Alessal! ¡Alessal!